Senadora Cabal, Senadora Cabal, viva Gustavo Petro, me saluda al lagarto de Miguel Polo Polo, de Miguel Polo Polo, que él no representa a los negros yo, viva Petro, viva Gustavo Petro, que tenga buen viaje, que tenga buen viaje. Me saluda, viva Gustavo Petro, me saluda a Polo Polo yo, que él no representa a los negros yo. Con este video el activista Juli el Progre le envió este mensaje a Cabal, Señora María Fernanda Cabal, viva el presidente Petro, y le saluda al vendido de Miguel Polo Polo, que él no representa ni a la comunidad LGBTQ, más no a los negros. Guillo, ¿ves que sí hay negros con dignidad? Donde la vean, tienen que aplicarle la misma dosis, ojalá algún día me la llegue a encontrar para cantarle la tabla también a esa criminal. Cabal respondió que hacía responsable al usuario Julián Progre de cualquier agresión que pueda sufrir en su contra, por su instigación a la violencia y hostigamiento a la oposición. Fiscalía, CAI Virtual, es urgente que se tomen medidas contra este perfil, además anunció una denuncia en la fiscalía. Eso sí, no vimos las mismas exigencias contra Semana, Polo Polo o Paloma Valencia, que si tienen hostigado a Gustavo Petro. Pues recordemos que ante la denuncia de Roy Barreras contra Polo Polo por hostigamiento agravado, ahí sí parece que no era delito. Pues la senadora dijo, te defenderemos Miguel Polo Polo, el derecho a la verdad es superior a amnistías e indultos. ¿Quiénes se suman a no dejarnos callar frente a delincuentes de cuello blanco? Pero senadora, ¿será que esa misma frase aplica en este caso? Ahora miremos estas palabras con las que la senadora se ha referido a otras personas. Y eso sin contar las veces que se ha tenido que retractar por dar noticias falsas, como la que hizo contra la Asociación Campesina del Catatumbo, contra Beto Coral o contra Julián Palacios, por lo que ha ido varias veces a la corte y después ha tenido que retractarse. Por ello, Juli el Progre le contestó, Señora María Fernanda Cabal, soy un joven de 29 años cansado de personas miserables, racistas, elitistas, corruptas y fascistas como usted. Tengo todo el derecho de alzar mi voz si me la llego a encontrar en la calle y decirle en su cara lo repugnante y lo miserable que es usted como persona. Y como política aliada de la corrupción y la criminalidad, no se nos olvida que en la ciudad de Cali usted orquestó un genocidio en manos de la gente de bien, que se tomaron las armas para asesinar jóvenes en el último estallido social. Y como colombiano tengo todo el derecho de alzar mi voz y de rechazar sus políticas, pero sobre todo de decirle en su cara y al resto de los colombianos que usted no merece ni un voto y ni que le paguemos la gasolina y la escolta con dinero de nuestros impuestos. Ahora sí, ¿cuál es el crimen? ¿Me vas a mandar a tirotear como hiciste con Julián Palacios? Arriba hay un dios que me cubre con su sangre de demonios como usted. Me dispararon en el brazo. Me acaban de disparar en el brazo. Me estoy aquí en mi casa. Obviamente esto tiene que ver con represalias de María Fernanda Cabal.